¡Rito! Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Ay, eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Ay, eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Música 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 Todas las noches sueño contigo Si no duermos pensando en ti Si me dio loco estoy por tu cariño Si me dio loco estoy por tu amor Música 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 Por qué, por qué, punto por tanto esquiva, 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 esquiva No sé por qué Punto por tanto en esquiva, ¿por qué, por qué? Punto por tanto en esquiva, no sé por qué Punto por tanto en esquiva, ¿por qué, por qué? Punto por tanto en esquiva, 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 esquiva ¡Sobrecito! Bando a las calles, siempre te veo, linda verbera Toda de blanco, siento que mi vida se ve enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Aquel que cuides, pides y amores, sabes que tú eres Lo que yo quiero y siento que mi vida se ve enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Por aquí, linda enfermando Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor ¡Ay, rico! Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Ya te estoy mirando desde lejos y ya no voy a estar así en silencio Sin decirte nada estoy sobriendo Por este inmenso amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón que solo respira Por estos dulces besos que no le quieres dar Ay, dice mi corazón que solo respira Por estos dulces besos que no le quieres dar Un rostro de vidrio de champán Contigo quiero brindar Para ver si así le das Un poquito de felicidad Con los solitos de champán Contigo quiero brindar Para ver si así le das Un poquito de felicidad Con los solitos de champán Contigo quiero brindar Para ver si así le das Un poquito de felicidad Poquitos mentirosos no me miren Su mirada tierna me enloquece Y es que tu mirada se parece Al radiante sol que amanece Y en mi corazón se hace pedacitos Y en mi corazón se hace pedacitos Y en mi corazón se hace pedacitos Con los solitos de Kinder Llena de reproches Ojitos mentirosos No me miren Su mirada tierna Me enloquece Miente, miente en tus ojitos Mira, mira, tan bonitos Y mi corazón Se hace pedacitos Y mi corazón Se hace pedacitos Miente, miente en tus ojitos Mira, mira, tan bonitos Y mi corazón Se hace pedacitos Y mi corazón Se hace pedacitos Fiesta cumbia En Santa María